Con el enfoque de sociedad civil organizada y sobre todo de empoderamiento de la ciudadanía vemos con muy buenos ojos la organización y el llevar a cabo este foro sobre todo porque nos preocupa y nos ocupa que Veracruz se encuentre en los estados que no cumplieron con tener a tiempo su normatividad anticorrupción. La ley anticorrupción no se autorizó en Veracruz y es un llamado también muy puntual al Congreso para que de inmediato ponga cartas en el asunto y esta ley se apruebe y Veracruz entra en el contexto en el que se encuentran ya todos los estados en la creación de los sistemas locales anticorrupción, por un lado. Y por otro nos preocupa también que a nivel nacional a día de hoy todavía no se tenga nombrado a fiscal anticorrupción. es para nosotros un retroceso, pareciera ser que la voluntad por un lado es de avanzar pero hacia el interior del país es como de detener este proceso. Entonces es un llamado muy puntual a quienes son los responsables, en este caso nuestros legisladores de echar para adelante la designación del fiscal anticorrupción a nivel nacional y para que de ahí en cascada permee hacia todos los estados la conformación de los sistemas locales anticorrupción. No quiero decir que los demás estados no estén haciendo nada, hay estados que tienen un gran avance en este sentido pero insisto, Veracruz tiene esa asignatura pendiente y es por ello que desde la sociedad civil organizada nosotros queremos no solamente puntualizar ese asunto sino participar e incluso colaborar y empujar esa iniciativa para que de inmediato se ponga en contexto nuestro estado en la creación del sistema local anticorrupción.